Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio de ajuste de reacciones redas. Selectividad química de Andalucía, examen reserva 2, año 2015. Opción A, ejercicio 5. Dada la reacción sulfuro de cobre 2 más ácido nítrico para dar azufre más monóxido de nitrógeno más nitrato de cobre 2 más agua, apartado A, ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción por el método de ion electrón y ajuste tanto la reacción iónica como la molecular. Apartado B, calcule el volumen de una disolución de ácido nítrico del 65% de riqueza en peso y densidad de 1,4 gramos por mililitro que se necesitan para que reaccionen con 20 gramos de sulfuro de cobre 2. Datos masa atómica, azufre 32, cobre 63,5, nitrógeno 14, hidrógeno 1, oxígeno 16. Como siempre buscamos las dos semirreacciones, la de oxidación y la de reducción. En la semirreacción de oxidación tenemos que buscar un átomo, un elemento que aumente su número de oxidación. ¿Y cuál es en este caso? El azufre. Fijaros que como sulfuro de cobre, el ión correspondiente sería el ión sulfuro, que tiene una carga de 2 negativo y pasaría a un átomo de azufre. Por lo tanto, su número de oxidación está bajando de 2 negativo a 0. Para ajustarla hacen falta 2 electrones a la derecha. Fijaros que todas las reacciones de oxidación se exceden a electrones. Este 3 lo explicamos ahora más adelante. En la semirreacción de reducción tenemos que buscar un elemento que descienda, que baje su número de oxidación. En este caso es el nitrógeno. Fijaros que en el ión nitrato está con un número de oxidación más 5. El oxígeno es menos 2, por 3 sería menos 6. Una que no está compensada, el nitrógeno tendría más 5. En el monóxido de nitrógeno está como más 2. Menos 2 el oxígeno y más 2 el nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno está bajando su número de oxidación de más 5 a más 2. Sería por lo tanto una reducción. Vamos a ajustar esta semirreacción. Tenemos un nitrógeno y un nitrógeno. 3 oxígenos. Y aquí uno. Lo compensamos con dos moléculas de agua. Al hacerlo estamos introduciendo 4 hidrógenos que los compensamos a la izquierda con 4 protones. Y ahora vemos las cargas. Antes de añadir estos 3 electrones, aquí tengo 3 positivas. Aquí no tengo carga. Por lo tanto, tendré que añadir 3 electrones a la izquierda para compensar las cargas y que haya a la izquierda 0 y a la derecha 0. ¿Cuál es el pequeño problema que surge ahora? Que aquí se necesitan 3 electrones y aquí se exceden 2. Por lo tanto, multiplicamos esta por 3 para que haya 6 electrones y esta la multiplicamos por 2 para que haya 6 electrones también. De esta forma, se exceden 6 electrones y se captan 6 electrones. Sumamos. Los electrones se contrarrestan. 3 de sulfuro, 2 de nitrato que están aquí y 8 protones que están aquí. 3 de azufre, 2 de monóxido de nitrógeno y 4 de agua. Esa sería la reacción iónica ajustada. Vamos a transformarla ahora en la reacción molecular ajustada también, claro. Los sulfuros están como sulfuro de cobre. Los protones están como ácido nítrico. El azufre como azufre, monóxido como monóxido y el agua como agua. Aquí aparece un nitrato de cobre que aquí no está y ahora lo explicaremos. Bueno, pues los 3 sulfuros como los 3 sulfuros de cobre, 2. Los 8 protones como 8 de ácido nítrico y los 2 nitratos también estarán incluidos ya. Si hay 8 de ácido nítrico, evidentemente hay 2 nitratos. El que tiene un millón de dólares tiene 10 dólares, porque en el sitio donde hay 8 moles de ácido nítrico hay 2 moles de iones nitrato, evidentemente. Los 3 átomos de azufre, los 2 moles de monóxido de nitrógeno, los 4 de agua, pero si ahí me parara vería que me faltan 3 átomos de cobre, que aquí están y aquí no están y aquí no estarían todavía. 8 nitrógenos y aquí solamente tengo 2 y además algunos oxígenos. Es evidente por lo tanto que me faltan 6 nitrógenos y 3 cobres. ¿Cómo lo introduzco? Pues como me lo dicen aquí, como nitrato de cobre 2. Si necesito 3 cobres, pues como 3 nitratos de cobre 2. Si queréis ir contando cada uno de los átomos a la izquierda y a la derecha y veréis que está ajustada. Vamos a calcular ahora el apartado B. Nos dicen que tenemos 20 gramos de sulfuro de cobre 2 y que cuántos mililitros necesito de una disolución de ácido nítrico, de una riqueza del 65% y de una densidad de 1,4 gramos por mililitro. Bien, si yo conozco la masa de sulfuro de cobre, voy a poder calcular los moles de sulfuro de cobre, luego los moles de ácido nítrico, la masa de ácido nítrico, la masa de disolución y el volumen de disolución. Aquí está realizado. Moles de sulfuro de cobre, masa partido de masa molar. 0,21 moles de sulfuro de cobre 2. Los moles de ácido nítrico, lo único que tendré que hacer será dividir los moles de sulfuro de cobre entre 3 y multiplicar por 8. 0,21 entre 3 y por 8 son 0,56 moles de ácido nítrico. Masa de ácido nítrico multiplicamos por la masa molar, 0,56 moles por 63 gramos por mol, por lo tanto 35,28 gramos de ácido nítrico. Pero recordad que en las disoluciones, además del soluto correspondiente, en este caso ácido nítrico, también hay agua y por lo tanto la masa de la disolución siempre es más grande que la masa del soluto. Para calcular la masa de la disolución, divido la masa de ácido nítrico, 35,28 entre el tanto por ciento. En el 65% sería por lo tanto 0,65, sería el tanto por uno, claro. Obtengo un valor de 54,28 gramos de disolución, de disolución de ácido nítrico. ¿Qué volumen tiene esta disolución que tiene una masa de 54,28? Pues si sé la masa y me da la densidad, despejo el volumen. Será masa partido de densidad y obtenemos un valor de 38,77 mililitros de disolución de ácido nítrico. Pues listo papá, hasta luego Lucas.